Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión hablaremos de un personaje muy importante para Perú. En esta ocasión hablaremos de Julio Velarde. Perú tiene una enorme fragilidad política. Pasan los presidentes, pero hay un señor que queda. Yo quiero mostrar la foto, se llama Julio Velarde. ¿Has hecho este va a consultar? Sí. La política gira, caen, 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 y este señor queda. De Julio Velarde y su importancia para Perú. Julio Velarde, el hombre más importante de la economía en Perú. Un pilar, sin duda alguna. Un hombre que ha sobrevivido a todos los gobiernos desde el 2006. No importa quién caiga, no importa quién esté en la cárcel, no importa quién esté al mando, no importa quién sea el presidente de Perú. Julio Velarde sigue presente, sigue de pie y al parecer sigue sosteniendo la economía peruana. Repito, no importa quién sea el presidente ni qué tan grande sea la crisis por la que esté atravesando el Perú. Julio Velarde está ahí. Es por ello que es considerado el hombre más fuerte de la economía peruana. Un hombre que ha logrado trascender a los gobiernos de turno, a todos los gobiernos de turno. El hombre que está al mando de la estabilidad monetaria de todo un país, de todo Perú. Fue designado por primera vez en 2006 como presidente del Banco Central de las Reservas de Perú, durante el segundo gobierno de Alan García y posteriormente ratificado en todos los posteriores gobiernos. Ocho mandatarios ya han estado presentes en la presidencia de Perú, mientras Julio Velarde sigue trabajando por la economía, por la economía de este país. Pero profundicemos un poco más. ¿Quién? ¿Quién es Julio Velarde? Julio Velarde nació en Lima en 1952. Estudió Economía en la Universidad del Pacífico. Se graduó con el mejor promedio de su promoción. Vale la pena recalcarlo. Estudió en Estados Unidos y en Alemania. Tiene un máster y un doctorado más específicamente en la Universidad de Brown, en Rhode Island, Estados Unidos. Su presencia en el Banco Central no es nueva, ya que entre 1990 y 1992 fue uno de los directores de dicha institución. Además fue gerente del Banco de Industria y Construcción y del Banco Central Hipotecario, ambos extintos ya. Entre otras cosas fue director también del Banco de Comercio y del Banco Financiero. Antes de presidir el Banco Central entre 2003 y 2006, fue presidente del Banco Latinoamericano de Reservas. ¿Pero por qué Velarde es tan influyente en la economía de Perú? Además de que ha sido su presidente desde el 2006, Velarde se ha ganado la confianza de cada mandatario que ha asumido el poder en Perú. De cada mandatario y de prácticamente toda la población de Perú. Se ha convertido en un pilar para dar tranquilidad a las inversiones de Perú, tanto a los inversionistas como a los mercados. Sin duda alguna es un pilar que le da un equilibrio a la economía. Siendo un economista muy respetado en los distintos sectores políticos y financieros en el mundo, Velarde es una especie de hombre de consenso en un país que muchas veces, en muchas de sus etapas, ha estado totalmente polarizado. Y con graves dificultades tanto políticas, sociales como financieras. Y él ha sabido atravesar cada una de estas etapas. En un país donde 3 de cada 10 personas viven en la pobreza. En un país latinoamericano. En una economía donde más del 70% de esta es informal. Pese a todo esto, todo el trabajo que ha realizado Julio Velarde en Perú, ha sido considerado como un milagro económico. Por todo el manejo prudente de las finanzas. Que le permitió mantener un equilibrio fiscal y atraer muchísimas nuevas inversiones. Lo cual se ha visto desembocado en un crecimiento permanente año tras año de Perú, a pesar de cualquier crisis que pueda existir. Quienes conocen a Julio Velarde cuentan que tiene una memoria enciclopédica. Y un sentido del humor irónico y muy agudo. Puede hablar de arte, literatura, economía, política, de cualquier tema. Con doctorados en Estados Unidos y Alemania, la clave para mí de Julio Velarde es que genera confianza. Genera confianza tanto por su capacidad técnica como por su personalidad. Actualmente Velarde enfrenta muchos desafíos. Aunque el principal es velar por la estabilidad de la economía de Perú. Una de las principales características por las que Julio Velarde ha tenido tanto éxito en el Banco Central de las Reservas de Perú. Es la independencia de dicha institución. Que le permite tomar decisiones sin ninguna interferencia política o gubernamental directa. Todo esto respaldado por la Constitución Política de Perú. Artículo 84 para ser más precisos. Es fundamental entender el significado de la independencia del Banco Central de las Reservas de Perú. Que implica que el Banco Central tiene la libertad y la autoridad para tomar decisiones financieras y monetarias sin interferencia alguna. Sin interferencia de terceros. Lo vuelvo a recalcar. Esto garantiza que las políticas monetarias se basen en objetivos a largo plazo. Como mantener la estabilidad de los precios en lugar de ser influenciadas por crisis políticas o mandatos políticos. Todo esto favorece al sistema económico de Perú. Y todo esto es administrado por Julio Velarde. Al tener un Banco Central independiente. Se pueden implementar políticas monetarias sólidas y coherentes. Que ayuden a controlar la inflación. Que ayuden a estabilizar el tipo de cambio permitiendo que siga siendo variable. Y que sobre todo promueva un entorno financiero y económico estable. Además, dicha independencia del Banco Central es indispensable para mantener esa confianza que los mercados internacionales han percibido de Perú. Ya que los inversores, tanto locales como extranjeros, valoran esta independencia. Les da seguridad en pocas palabras. Ya que la entidad toma decisiones tomando en cuenta principalmente criterios técnicos y objetivos. Para mí esta es una de las principales razones por las que Julio Velarde es tan importante para Perú. Su administración, su liderazgo ha permitido que el Banco Central de Perú se desarrolle de una manera nunca antes vista en Latinoamérica. Él es el pilar que sostiene la economía de Perú. Pienso que a pesar de que muchas veces pasa desapercibido. Es alguien muy importante. Es alguien clave. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Conocías a Julio Velarde y su importancia? ¿La importancia que tiene para Perú? ¿Sabías que ha sido el presidente del Banco Central de las Reservas de Perú desde el 2006? Y ha sido ratificado y ratificado una y otra vez. ¿Sabías que ha sido una de las personas que ha atravesado cualquier crisis política, económica, de cualquier sentido en el Perú? ¿Cómo crees tú que ha conseguido esto? ¿Cómo crees tú que ha conseguido la confianza de todos los peruanos, de todos los gobiernos que han asumido el poder en Perú? ¿Qué crees que representa actualmente Julio Velarde para Perú? Los leo en los comentarios. Como siempre denle un like al video si les gustó. No olviden dejar su comentario. Estaré leyendo cada uno de ellos. Compartan el video con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo. No olviden dejar su comentario.